Música Sino que también le va a servir como una herramienta pedagógica para que puedan hacer entrevistas o informar acerca de las actividades que se leen en la comunidad educativa, dirigidas por Naomi Gil. Iván Buenas tardes, señor director, somos integrantes de la radio escolar 370 al día, ¿qué mensaje nos podría dar por el aniversario del colegio? Gracias, profesor Rita. Primero felicitar a la Comisión de Radio Escolar, a los estudiantes, y además que están cultivando justamente el talento de ser, de repente, un talento periodista. Vamos a atrever. Quiero yo motivar a todos ustedes, a todos los estudiantes de este escenario, en esta tarde, hasta el segundo y tercer año, a involucrarnos en las celebraciones por nuestro aniversario que estamos celebrando la semana que viene. ¿Cuántos años queremos cumpliendo? 43 años. 43 años de existencia, de servicio a la comunidad. 43 promociones que ya están pasando por esta salida. Esperamos que todos los estudiantes se involucren en nuestras actividades, que vamos a comenzar el día 7 de junio. 7 de junio, que también tenemos que recordar, es un día muy especial, porque tenemos, celebrando también la batalla de... ¿Qué celebramos el 7 de junio? ¿Se dio la bandera? ¿No? Muy bien, la batalla de ahí. Muy bien. Entonces, empezamos justamente celebrando este día y vamos a participar todos. Todos participamos. Involucrándonos para ir aprendiendo, porque también es el aprendizaje de cada uno que es, que se va a reflejar en las actividades. Muy bien, felicitarles a todos y continuamos, pues, con esta tarde en la radio escolar. Muchas gracias. Gracias, señor director. Las palabras de la subdirectora. Muy bien, buenas tardes a todos. De igual manera, quiero felicitar a todos los integrantes de este gran proyecto de la radio escolar, tanto a los estudiantes como a los docentes. Los he visto desde muchos días ya preparando esta radio. A mi rita también por el apoyo. Y solamente decirles, jóvenes, que a partir de ahora nosotros tenemos ya esta herramienta de trabajo en la institución educativa, la cual la debemos aprovechar para expresar nuestras ideas con mucha responsabilidad y con mucho respeto. de verdad, para mí es un gran honor verlos a muchos de ustedes involucrados acá. Tenemos que involucrar también a más docentes que nos acompañen en esta labor. Creo que poco a poco vamos a ir logrando mejores cosas. Nuevamente quiero felicitar, y esto es un buen inicio para nuestras actividades de la fiesta de nuestro colegio. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Bueno, continuando. Queridos estudiantes, esta radio 6070 al día es un espacio donde ustedes son los protagonistas. No solamente les va a servir como un menú de información y divulgación, sino también como una herramienta pedagógica, donde pueden realizar entrevistas, declamar poemas, pueden recordar y realizar toda su creatividad. Precisamente aquí hay una alumna, Angie, la Pávez, va a declamar un poema en homenaje al instituto de educación. Espéte, espéte. Ahí está. Muy buenas tardes con todos. En esta hermosa tarde que se está presentando la Valle Escolar 6070 al día, yo soy el de la poesía de nuestro querido colegio titulada, mi estándar en el colegio CENEPA. Contigo podré caminar. Muchas gracias, colegio CENEPA. También aprendí a escribir, leer y a soñar. Tú, mi querido colegio, en mis recuerdos has de vivir, porque me has enseñado a triunfar y a sonreír. Luego me enseñaste a sumar, multiplicar, rezar y dividir. Recibí y aprendí a amar, a respetar, a trabajar y a convivir. Muchas lágrimas, muchas tristezas, muchos gestos, muchas frisas. Hoy que es tu día, ¿qué más te puedo decir? Has sido un lucero y he ganado mi vida. Gracias. Esa es la única que debemos hacer ser una imágenes. ¿Puedes tomar? Buenas tardes a todos. Tengo un celular, yo estoy. Me sigo en la subdirectora. Yo estoy en la subdirectora, yo estoy en la subdirectora. ¿Qué más te puedo decir? El municipio escolar es organizado de niñas, adolescentes, de primaria y secundaria, a través de la cual desarrolla actividades que contribuyen a su formación integral, aportando al desarrollo de la formación ética, desarrollando actividades que contribuirán a su posterior formación en valores y democracia. ¿Qué objetivos se envían a los estudiantes? ¿Se empiezan a conseguir los mandatos? Bueno, es un decantazo. ¿Cuántas de alimentación? ¿Cómo va? ¿Cuántas de alimentación? ¿Cuántas de alimentación? ¿Cuántas de alimentación? ¿Cuántas de alimentación? ¿Qué pacas? ¿Cuántas de alimentación? implementar las áreas verdes de la distribución educativa ¿no? 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 Bueno, queridos estudiantes me gustaría que ahora se nos proponga en la mitad para volver a trabajar de que no se queden de que no se queden en poco que mejoren cada día más de que pongas a practicar matemáticas chicos eso es muy importante de que ya vayan desarrollando su vida de su futuro en especial su carrera que vamos a estudiar muchas gracias ¿no? 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 Bueno, muchas gracias ahora vamos a presentar a los ganadores del afiche a la Luz Don Martini a ver ¿qué es su afiche? ¿no? ¿no tiene que grabar? ¿toma grabar? ¿dígale? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Pan! 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 ¿Otra foto? ¿Dónde está? ¿dónde está? También por el verano el... ¿dónde está? Tiene que bearar que voy a errar ¿dónde está? Y a todos los participantes, muchas gracias también por escuchar. Termina el alimento. Nuestro compañero Isaac Crisanto va a tocar el diálogo. Y sea, hazlo con los dilemas, por favor. Con los dilemas, qué va a ser, eh. Muy buenas tardes a todos. A mí me gusta, a todos los que me encuentran. A ver, a profesores, vamos a cantar, a que tienen acción, a que no me digan, ¿no? Pues nada, espero que les guste. Y vamos a hacer. Ayúdame un rato. Estoy con una hora de grabando, pero ayúdame. Ayúdame, pe. Ayúdame un rato. 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 vamos a sacar la nariz muy bien ya ¿cómo va la persona? ¿cómo? ¿cómo va la persona?